Coincidiendo con estas movilizaciones del campo, de los agricultores, queremos decir que siempre hemos estado apoyando soluciones, en especial para los pequeños y medianos agricultores, para evitar la concentración de la tierra, que es ahora mismo el mayor de los problemas. En los últimos años ha descendido el número de explotaciones agrarias en España, a pesar de que la misma extensión de tierra se encuentra en cultivos, es decir, cada vez la tierra se concentra en menos manos en grandes propietarios, debido fundamentalmente a la entrada de los fondos de inversión en una alianza con la industria agroalimentaria, cuyos intereses no son los de los agricultores y ganaderos. Por eso, nuestro trabajo siempre será para defender que la PAC, la Política Agraria Comunitaria, retribuya la producción real y en especial para los pequeños y medianos productores. No puede ser lo que ya está ocurriendo. El 80% de las ayudas de la PAC las están percibiendo el 20% de las mayores empresas agrícolas y ganaderas de este país. No hay que perder de vista que aquí en Andalucía están llegando esos recursos. El problema es cómo se distribuyen. La tercera empresa perceptora de esos ingresos, casi 8 millones de euros al año, es de COP, de Málaga, aquí en la provincia de Córdoba. También la cooperativa El Valle de los Pedroches recibe importantes ayudas y eso es bueno, pero hay que garantizar que llegan a todos los trabajadores del campo, a todas las explotaciones. Por eso creemos que hay que endurecer la ley de la cadena alimentaria, una ley que sacamos adelante con nuestro esfuerzo. Hay que recordar que en el primer momento el Partido Socialista se oponía a la misma, tuvimos que convencerlos para aprobarla y se aprobó con el voto en contra del Partido Popular y Vox. Es muy importante recordarle a los agricultores en estos momentos de movilización que los intereses que ha defendido el Partido Popular y Vox nunca han sido los suyos, siempre han sido los de las grandes cadenas de supermercados, las de las grandes industrias agroalimentarias. Y precisamente son las cadenas de supermercados, la presión que realizan las cadenas de supermercados las que están haciendo que se incumpla la prohibición de venta a pérdidas. Por eso tenemos que endurecer esa ley. Y también hay que tomar medidas para proteger el clima, el suelo, la biodiversidad. Saben los agricultores mejor que nadie que debido a esta sequía se han perdido hasta el 80% de las cosechas de cereales, el 50% o más de las cosechas del olivar, más del 50% también, por ejemplo, de la de almendra. Y es imprescindible proteger el suelo de uso agrícola para fijar la población. No pueden seguir extendiéndose los huertos solares, los denominados huertos solares, en suelo de uso agrícola. Hay que preservar esa utilización de ese suelo agrícola y permitir que la gente joven mantenga esas explotaciones. Porque es la única manera, además, de fijar la población al territorio. Nuestro apoyo para las reivindicaciones de organizaciones como la ACOAG, como la UPA. Vamos a trabajar para que esas reivindicaciones salgan adelante. Pero también queremos advertir a los agricultores, a los trabajadores y trabajadoras del campo, a los propietarios de pequeñas y medianas explotaciones, que no se dejen soliviantar ni engañar por intereses espurios de grandes grupos económicos que están especulando con el suelo, destrozando el suelo, aprovechándose y usurpando los recursos de la tierra para luego dejar hundido el sector. Gracias.